Televisa presenta. Fabiana, yo creo que lo mejor es que tú y yo ya no sigamos siendo novios. ¿Qué? No, Esteban, tú no puedes tronar conmigo. Es lo mejor, no he terminado de enamorarme de ti y no es justo que sigas perdiendo tu tiempo conmigo. No es necesario que me cortes, yo sé muy bien cómo hacer para que te enamores completamente de mí. Fabiana, lo que no es necesario es que te me insinúes para convencerme de seguir contigo. Eres un idiota. Perdóname, pero lo mejor es que sea honesto contigo. Y la verdad es que lo nuestro no va para ningún lado, así que tú y yo ya no somos novios. Esteban, Esteban. ¿Ya vieron? Esteban cortó a Fabi. Y a medio patio. Pobrecita. Fabiana, se regó como pólvora que Esteban te tronó como chinampina. Ya lo sé, Regina. Toda la mañana no se habló de otra cosa. ¡Maldito Esteban! No creo que deberías de expresarte así de él. Esteban siempre fue buena onda contigo. Hasta nos contaste que no tuvieron relaciones sexuales porque él te respetó. Cállate, Violeta. No digas tonterías. Mira, Fabiana, hasta la negrita Sandía se te queda viendo. Parece que también se burla de ti, de que Esteban te mandó por un tubo. ¿Qué me ves, negra? Mi panorama no es tan negro como tu cara que ves todos los días en el espejo. Así que deja de mirarme, negra. Ay, amiga, yo te quiero mucho, pero vas a ser la burla de la escuela por un buen tiempo. No, sí yo me encargo de desviar la atención. ¿Así que vas a hacer? Voy a empezar un rumor sobre Esteban en la página de internet de los alumnos de la prepa. Esteban Olvera no sirve como hombre. Se hace pasar por caballero, pero no le funciona la armadura. Qué mala. Oye, Fabiana, pero no es cierto lo que estás posteando sobre Esteban. Ya cállate, estúpida. Que si se van a burlar de alguien por mi truene con Esteban, no va a ser de mí. Vámonos. Pues qué tristeza que hayas terminado tu relación con Fabiana, hijo. Ya sé que a Fabiana te queda muy bien, mamá. Y está guapa y todo. Solo que no me terminé de encariñar con ella. A mí tampoco, esa tal Fabiana. Me caía del todo bien. Se me hacía un poco apretadita. No, abuela. Fabiana es buena onda, solo que no se terminó de dar la química entre nosotros. Meca. Pues yo también lamento que no sigas con ella, hijo, pero ya encontrarás otra muchacha de muy buena familia de la que te puedas enamorar. Si se le quita lo teto a mi hermanito. Ay, ya, Pascual. No molestes a tu hermano. Tenemos en paz. No. Ya. Feos. Qué bueno. No, nunca. Tú fuiste, ¿verdad? ¿Yo fui de qué? Híjole, no te hagas. Tú fuiste la que puso en la página de internet de la prepa que yo soy impotente. Bueno, pero este... Claro que no. ¿Cómo iba yo a postear algo que no me consta? Pudiste haberlo hecho en revancha que te troné. Y es tu manera de cobrártela haciéndome daño. De verdad que yo no sé quién habrá sido. Claro que si tú quieres, pues, podemos hacer algo para desmentir ese chisme y comprobar que si eres todo un hombre. No necesito comprobarle nada a nadie, Fabiana. Así que si esto fue un intento para que volvamos a ser novios, te lo sostengo. No quiero nada contigo. Se enojó, ¿verdad? No. Bueno, sí fue un enojo chiquito, pero... chiquita como su armadurita. ¡Ay! Aguas con la lluvia. Porque no se le para aguas. Campeón de atletismo que no arranca con las chavas. Vamos a partirles la cara para que ya no sigan hablando. No, Saúl. No vale la pena meterse en broncas por tarugadas. Pero están dudando de tu humbría, Esteban. ¡Que duden ellos! Yo estoy muy seguro de lo que soy. Y no les voy a dar el gusto de provocarme para que piensen que hay algo de cierto en lo que dicen. Ya, vámonos. Vente. A mí se me hace que tronaste a Fabiana antes de que se diera cuenta de tu... problemita. El que va a tener problemas serios eres tú si no te callas. ¿Y a qué pasa? A mí nada, papá. A mí sí me funciona la armadura perfectamente. No como a mi hermanito, que es como un soldado de ojalá te inservible. ¿Inservible? Te voy a dejar ahorita. A ver, tranquilo. ¡Talmense! Son hermanos. No pueden llevarse así. Ni tampoco hablarse así, Pascual. ¿Por qué le estás diciendo esas cosas a tu hermano? Porque en internet se está diciendo que mi hermanito es impotente. ¿Es eso cierto, hijo? Que anda a hacer rumor en internet. Sí, pero claro que no soy impotente. Pues yo no veo a ninguna de tus exnovias diciendo lo contrario, eh, caralito. No, ahora sí. A ver, a ver, ya, 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 ya. Es él. Tranquilo. Siéntate, siéntate. Oye, ¿seguro? ¿Usted la rifaste? Ahora sí, como siempre, Esteban. Te dije que nada de lo que estaba pasando me iba a afectar. Y como mi vida tiene que seguir. Espérame tantito. ¿Qué onda, chavas? ¿Cómo están? No las había visto por aquí. Pues es que no habíamos tenido ningún motivo para venir al campo de atletismo, pero sinceramente es una lástima. ¿O no, chicas? Sí, sí. Lo que sea que las haya desilusionado, se puede remediar con un café. ¿Qué les parece? Ay. No, muchas gracias. Creo que ya estamos bastante grandecitas como para jugar con pistolitas de juguete. ¡Vámonos, chavas! ¡Vámonos, chavas! Esteban. ¿Qué quisieras? Ay, es lo único que me faltaba. Que tú también te vengas a burlar de mí. Es que... No, es que nada. Yo no me meto contigo, Lun. Eso yo lo sé, pero... No es justo que vengas a criticarme a mí. No se nos vemos mañana. Cuídate. Esteban. No me gustaría que te fuera sin aclarar el malentendido que nos pasó cuando volvías del campo de atletismo. Discúlpame, Lun. Pero todo esto que se anda diciendo de mí me sobrepasó y... y me desahogé contigo. Te entiendo. Y justo por lo que estás pasando es por eso que quería darte esto. Es algo que escribí para ti. Tómala. Esteban. Sé por el momento difícil que estás pasando. Y solo quiero decirte que te entiendo. Yo también he sido motivo de burlas y comentarios malintencionados por mi color de piel. Lamento mucho que estés viviendo este mal momento. Pero te prometo que como el momento que es, va a pasar. No te mereces estar metido en chismes y burlas. Porque eres bien buena onda. Eres el campeón de atletismo de la escuela. Y así es como te tienes que sentir. Como el campeón que eres. Qué bonitas palabras me escribió Lun. Muchas gracias por la carta que me diste, Lun. Tus palabras me hicieron sentir mucho mejor. Esta era la intención, Esteban. Que recibieras un comentario agradable entre tanta mala leche que te han echado. Eres muy linda, Lun. No solamente inteligente. Y hablando de inteligencia, tú eres muy buena en física. Deberías de ayudarme a entender porque no más no doy una. Cuando quieras vamos a mi casa y yo te explico. Pues hoy mismo en la tarde. No quiero reprobar el bimestre. Esteban, ya. Vamos a empezar. Voy. ¿Te quedas a ver el entrenamiento? Claro. Despejas esta incógnita y listo. Tenemos el resultado. Pero tú haces que parezca tan fácil. Es fácil. Nada más concéntrate. Me pides algo muy difícil. Está bien, Esteban. Vamos a dejar las clases por hoy. Vamos a conocernos un poco más. Me parece muy bien. ¿Y por qué te amas, Lun? ¿Qué significa tu nombre? Lun significa luna en francés. ¿Cómo? ¿Tienes familia en francés? No, somos Haití, pero allá se habla francés. Ah. ¿Cómo ves? Bien. Apagame. Hija. Esteban, ya está lista la comida. Vasen a la mesa. Con razón huele delicioso, señor Agnes. Preparé platillos típicos de donde somos. Nunca he comido comida haitiana. Ah, Lun me acaba de decir que son de Haití. Sí. Nos vinimos a vivir a este país tras la muerte de mi esposo por el terremoto que devastó Haití hace cuatro años. Lo siento mucho. Bueno, pero Lun habla perfecto español. Ni parece de fuera. ¿Por qué? Porque lo aprendí rápidamente y mucho más cuando revalidé mis materias. Y ya lo pude practicar muchísimo mejor cuando me inscribí en la prepa. Mi hija también habla inglés y domina tres idiomas. Francés, inglés y español. Vaya, que eres una chava con muchas virtudes. La mejor virtud que yo tengo es mi mamá. Y deja que pruebes lo que cocinó. Está delicioso. Lun es una chava con tantas virtudes que no me había dado oportunidad de conocer. Qué tonto. Nunca había conocido a una chava así. Me encantaría andar con ella. Felicidades, Esteban. Últimamente has mejorado mucho en física. Sacaste diez en este trabajo. Ah, claro que sí. Pues todo fue gracias a Lun que me ha estado ayudando, maestra. Pérez de la Vega. Yo sabía que ibas a poder. Solo era cuestión de paciencia. Eres una genia. El mérito es todo tuyo. Para festejar te invito a mi casa a cenar. Pa, solo le hablo a mi mamá para que me lleve. Claro que no. Yo paso por ti. Segundo. Me saqué un 10 en física. Felicidades. Ay, amiga, ya te cambiaron por una negra. Te va a ir mejor, vas a ver. ¿Vas a explicarme por qué estás tan cariñoso con esa negra? Yo no tengo que explicarte nada. Claro que sí tienes que explicarme. Porque seguro fue por esa negra que me mandaste por un tubo. Piensa lo que quieras. Pues si tú no quieres explicarme, entonces voy a ir yo a reclamarle a esa negra. No, no, no te metas con Lun. Te lo advierto, Fabiana. Conmigo haz lo que quieras, pero con Lun ni se te ocurra. Muchas gracias por todo, señora Constanza. Estuvo muy rico. De nada, Lun. Nuestro hijo nos dijo que lo ayudaste a no reprobar física y con gusto te lo agradecemos. Bueno, a ver cuándo vuelves a la casa para prepararte un rico platillo de mi país. Ya está, señora Agnes. Es un trato cerrado. Bueno, yo me retiro con mi hija. Gracias por la hospitalidad que tuvieran con Lun. Hasta luego. Hasta mañana, Esteban. Hasta mañana. Las acompaño. Por supuesto que tú no vas a ir a casa de esas mujeres. ¿Por qué no, papá? ¿No te has dado cuenta? ¡Son negras! Y no quiero ninguna relación con gente que no es como nosotros. Hijo, no seas así. No puedes prohibirle a Esteban que tenga amigas. Pues ya se lo prohibí. Y pobre de él si me desobedece. ¿Qué tienes, Lun? Has estado muy seria toda la mañana. Es que me di cuenta que a tus papás no les causó ninguna buena impresión que yo sea negra. Pues es problema de ellos, no nuestro. Son tus papás, Esteban. No quiero que tengas problemas con ellos. Ey. Eres única, Lun. Y con mayor razón me vale lo que digan mis papás. Me vale lo que diga cualquiera. No voy a dejarte. Yo creo que lo mejor es que nada más seamos amigos. Yo ya no puedo, Lun. Porque me estoy enamorando de ti. Y quiero que seas mi novia. No sé, Esteban. Ey, no escuches a nadie más que no sea tu corazón. Él, ¿qué te dice? ¿Qué te dice tu corazón que me respondas? Que yo también me estoy enamorando de ti. Y que sí, acepto ser tu novia. Qué lindo detalle que vengas a visitarme a pesar de que mi hijo ya no anda contigo. No entiendo cómo dice que no terminó de enamorarse de ti. ¿Y cómo iba a terminar de enamorarse de mí si esa negra lo embrujó? ¿Lo embrujó? Sí. Esteban ya me dijo que quizá la haga su novia. Pero yo espero que cambie de opinión. No va a cambiar de opinión. Ya son novios. ¿Qué? Yo misma los vi besándose, Constanza. Esteban no me ama. Y tú y yo sabemos a lo que este tipo de gente es capaz de hacer para conseguir lo que quiere. Tu hijo me cambió por una negra. Y esa negra lo entolochó. Te prohíbo que te relaciones con esa gente. Y tú te haces novio de esa negra. Es una chava inteligente. Hace pocos años que salió de Haití para venirse a vivir aquí. Y ya habla perfecto español. Es estudiosa. Pero es negra. Y no voy a permitir que te mezcles con esa raza. Hablas de mezclas como si nuestro hijo ya fuera a casarse. Ni siquiera me voy a arriesgar a que lo piense. Pues no voy a permitir que me separes de Lumpapá. Solo que me mandes lejos. Que me saques de este país. De lo contrario, yo voy a seguir con ella. La amo. Nos amamos. Aunque ustedes no lo entiendan. Esteban. Esteban, te estoy hablando. Esteban. Ya, ya. Ya. No se vale, virgencita. Que juzguen al amor por el color de piel de mi novia. ¿No es una chava con tan buenos sentimientos? Me los mostró desde el momento en que me escribió esta carta. Mis papás deberían entender que el amor no se fija en colores, sino en los corazones. Y que yo amo a Lump. No voy a dejar que me separen de quien siento que es el amor de mi vida. Que no me separen de mi hermosa Luna. Por supuesto que no vas a mandar nuestro hijo lejos de aquí, Marcelo. Claro que no, Constanza. Esteban solo lo dijo para retarme. Te dije que si nos oponíamos iba a ser peor. Se le iba a volver un capricho y iba a ser mucho más difícil separarlos. Mira, le voy a poner una solución sin que Esteban se aleje de esta casa. ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? ¿Alguna mala noticia, señora Acnes? Es una carta del servicio de inmigración en la que nos exigen que salgamos inmediatamente del país. ¿Qué? No, esto no puede ser. Si, hija, consideran que nuestra estancia en este país es irregular y tenemos 24 horas para abandonarlo. No, 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 eso no puede ser. No quiero que nos separen. No quiero estar lejos de ti. Yo tampoco, Esteban. Lo siento mucho, pero no tenemos de otra. Hemos sido expulsadas de este país. Sinanero Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Justo porque se trata de la vida de mi hijo, hice muy bien en meterme y lograr que echaran esas negras de aquí. ¿Qué dijiste, papá? Hijo, no te escuchamos entrar. ¿Cómo pudiste pagar para que expulsaran a Luna y a su mamá de este país? No te estaba amenazando cuando te dije que te ibas a separar para siempre de esa negra. Pues yo tampoco te amenazo ahora que te digo que no te vas a salir con la tuya, papá. No veo por qué no. Esa mujer de color está con un pie de regreso al lugar de donde nunca debieron salir. Nunca te lo voy a perdonar. ¡Nunca! Esteban. Hijo. Siempre tuve la ilusión de regresar a Haití, a morir en la tierra que me vio nacer, pero no me imaginé que sería de esta manera. Deben ser los agentes de migración que los llevan al aeropuerto. Vamos, hija. No sé. No quiero que te vayas, Lun. No quiero que nos separen. Yo tampoco quiero, Esteban. Te amo. Y quisiera que nuestro amor quisiera juntos. pero no es el momento. No, no, por favor. Quiero estar contigo. No se vale que nos separen de esta manera por prejuicios tontos. Es irremediable que nos separen. Como irremediable es que te ame para siempre. No quisiera que este abrazo no se acabara nunca.